se ayuna única y exclusivamente por la obra misionera en el extranjero tenemos más de 40 misioneros en Colombia tenemos más de 40 misioneros aquí en otros también misioneros y siempre las iglesias tenemos en el año en el año tenemos lo que son los cultos misioneros que son a mitad de año tanto la directiva de Dorcas como la directiva de jóvenes tienen el culto misionero y a finales de año son cuatro cultos misioneros que tienen cada directiva y son muy especiales donde se sacan todas las banderas donde tenemos misioneros donde se da un informe misionero de cada país nuestros misioneros envían el informe y donde se da el informe donde se ora por cada familia misionera y donde se está no solamente orando sino como decía unos sobres o unas alcancías ¿sí? la alcancía misionera para que las familias la lleven para su casa o para creyentes y le vayan echando ahí ¿sí? amén y leen de moneda lo que Dios les inscribe ¿sí? porque le voy a desconectar una muy buena ofrenda en esos cultos misioneros para poderla enviar a estos misioneros que están haciendo la obra de ese propio así es el trabajo así que hermanos créanme que para mí es una bendición y como decía el hermano vamos a llevar un muy buen reporte de la obra del Señor aquí en España porque yo le decía la verdad bonita lo más lindo de España es la iglesia del Señor es lo más hermoso que hay ¿sí? yo sé que el país está muy lindo es muy lindo mucha comodidad las vías la ciudad muy linda todo muy bien limpio muy bien ordenado pero lo más lindo definitivamente es la iglesia del Señor y no importa el número no importa el número no importa que sea grande mediana o pequeña si sean los tres o cuatro hermanos pero esa es la iglesia del Señor esa es la iglesia del Señor ayer estuvimos en Salamanca ¿sí? allá estuvimos ayer y allá son poquitos puñadito allá estuvimos orando al Señor y fue una bendición porque fue una bendición y de verdad es que hermanos la iglesia del Señor es lo más precioso que hoy gloria a Dios las iglesias de Colombo gracias a Dios por el crecimiento que Dios le ha dado a la iglesia del Señor de Colombo es una iglesia madre una iglesia bien formada y muy bien conformada ¿sí? y ha crecido gracias al Señor por ello en Colombia vemos más de más de cuatro mil quinientos pastores por la gracia del Señor ¿sí? y las iglesias son numerosas ¿sí? pero hermanos crean que yo siempre lo he dicho la iglesia del Señor así sea uno, dos o tres es preciosa es grande porque el grande de los grandes está con ella no la luz el fuerte del fuerte del grande de ellos para guardar para sus descanos aleluya que son los discípulos un rupito de doce un rupito de doce porque el Señor comenzó con el Señor doce amén la iglesia empezó con doce y a ese rupito le dijo en cierta ocasión no temáis manada pequeña porque a nuestro Padre le ha nacido porque hermanos esto es un privilegio muy grande gloria a Dios creanme que es un privilegio grande grande yo le he dicho al hermano le he dicho tantas multitudes sin el Señor hemos estado allá en Madrid en el centro y uno se encuentra al medio de tantas multitudes y yo digo tantas multitudes y como es posible que el Señor haya sido tan bueno y tan bondadoso por nosotros que haya puesto sus ojos en nosotros no le parece a usted que es un privilegio muy grande es un privilegio muy grande por eso si esta semana muy privilegiada de que el Señor lo haya tenido en cuenta para esta salvación gloria a Dios así que felicitaciones felicito a los pastores por el trabajo que están haciendo aquí en España yo sé que Dios les ha usado muchísimo y yo sé que el Señor les va a seguir usando de una manera especial gloria a Dios y este mi hermano estuvieron de campamento amén ya lo sé mi esposa también estuvo ella me dijo yo me voy y yo al principio y la niña no que como así que se nos va a ir que vea ya nos vamos a desunicar usted por allá nos andamos por aquí y al último no que vaya que se vaya a recibir la bendición de Dios esto no es el diámetro y hay que aprovechar la bendición de Dios así que las buenas están bien renovadas bien renovadas bien bendecidas y llame que las felicito es una bendición del Señor y a recibir el dinero y a recorrer baterías así que la necesitamos verdad que sí así que la necesitamos así que gracias a Dios por todos estos eventos que son para la gloria del Señor y también para la edificación de la iglesia del Señor Jesús bueno hermanos vamos a estar tenis dejan la bondad les invito vamos a abrir nuestras Biblias hermanos en el capítulo dos de primera carta a los corintios primera carta a los corintios el capítulo dos el verso número catorce y quince bueno quiero hermanos decirles o presentarles disculpas si alguna palabra de pronto maldita mal expresada ustedes saben que la cultura nuestra la de ustedes es diferente si si que si cualquier palabra la decimos mal entonces les pedimos disculpas amén gloria al Señor Jesús vamos a ver en el nombre del Señor Jesús dice la palabra del Señor estamos listos verdad la pantalla el texto para que los que no tienen la Biblia y gracias a Dios por las visitas los amigos que tenemos verdad que les felicitamos por estar aquí en esta noche dice la palabra del Señor dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender por qué no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en todos el quiso que en cambio él espiritual busca todas las cosas pero él no es juzgado de nadie otra vez el texto 16 todos porque quien conoció la mente del Señor quiere inspirar mas nosotros tenemos la mente de Cristo repita conmigo esa última parte mas nosotros tenemos la mente de Cristo mas nosotros tenemos la mente de Cristo cuantos tenemos la mente de Cristo vamos a orar al Señor por la exposición de la palabra amén yo sé que el Señor está aquí para hablarnos yo le dije al Señor Señor usted es el que sabe que tema quiere que yo predique allí yo no sé yo no conozco la necesidad de tu cuerpo allí no la conozco pero tú si la conoces yo sé que él está aquí para hablarle yo sé que él está aquí hermano para enviar su palabra para lo cual la necesitamos soberano Dios delante de ti estamos en esta tarde de Cristo glorioso aleluya como me conozcas en esta tarde poder te dirigir ante ti ante tu presencia Jesús en tu presencia hay felicidad en tu presencia hay felicidad hay disfrute el presencia del Señor Jesucristo es que las cosas caigan Jesús amado tu palabra sigo de ir yo te pido por favor que nos da una sola que nos envíe tu palabra Señor para lo cual necesitamos si necesito escuchar tu voz áblanos aconsebranos exóltanos admícesanos púranos con tu palabra Jesús por qué nos da palabra múlenos con tu palabra en tu presencia toda la gloria es para ti y toda la unción es para tu pueblo en el nombre de Jesús en el nombre de Dios amén y amén digamos gloria al Señor Jesús si entes hermanos tengan la bondad quiero en esta parte con la ayuda del Señor hablar de tres tipos de hombre quiero hablar del hombre natural pero también quiero hablar del hombre carnal y luego hablaremos del hombre espiritual amén como son el hombre natural y el hombre espiritual amén con la ayuda del Señor Jesucristo gloria a Dios el hombre natural como lo dice la palabra del Señor el hombre natural es aquel hombre que no puede entender las cosas espirituales de Dios no las entiende no las percibe porque él todavía no tiene el oído espiritual que usted y yo tenemos ahora tenemos un oído espiritual podemos entender el lenguaje de Dios ellos no entienden el lenguaje de Dios y yo quiero que usted recuerde cuando usted no conocía de Dios cuando usted leía la Biblia pero usted no entendía nada ¿cierto? muchos tuvimos la Biblia por mucho tiempo yo recuerdo mi madre mi madre que fue muy religiosa ella tenía la Biblia toda la vida hasta le prendían velas ¿si? y la leíamos y lo leía pero no entendíamos nada no entendíamos nada no comprendíamos las cosas de Dios no las entendíamos ¿por qué? porque el hombre natural no entiende no percibe las cosas espirituales de Dios le damos gracias al Señor en esta tarde que usted y yo ahora entendemos las cosas de Dios entendemos la palabra de Dios ¿amén hermanos? entendemos ese lenguaje nosotros hermanos aplicamos la palabra de Dios como se debe de aplicar primero lo que hacíamos era materializar la palabra como lo hacen los con todo respeto los líderes religiosos que están materializando la palabra la relación siempre con lo material pero la palabra de Dios es para espiritualizarla gloria a Dios alabanzas al Señor Jesús podemos espiritualizarla y podemos acomodar como dice Pablo lo espiritual a lo espiritual gloria al Señor Jesús pero esto hermano esto está en la obra de Dios esa es la obra del Espíritu el Señor usted creo que ha leído muy bien hasta 4 capítulo 16 donde habla de la obra del Espíritu verdad donde el Señor habla de que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y le damos gracias al Señor en esta noche que un día el Señor tuvo bien convencerlo a usted y convencerle a mí de pecado porque hermanos miren miren que el hombre natural no entiende aunque aunque él diga aunque él mismo diga y declare que es pecador pero no lo acepta si me explico ellos pueden pensar si todos somos pecadores si todos somos pecadores por naturaleza y todos pecamos pero no quiere reconocer gloria a Dios reconocer que el Señor que el Señor es un Cristo precisamente quiere que todos nosotros gloria a Dios que el hombre se arrepienta que haga un arrepentimiento para con Dios aleluya y le entrega al Señor su vida gloria a Dios le entrega al Señor su corazón alabanzas al Señor porque esa obra solo la hace Dios a través de su Espíritu Santo gloria a Dios y quiero citar el caso de Nicodemo todos conocemos muy bien la historia de Nicodemo un maestro un hombre que conocía la ley un hombre que enseñaba la ley en Israel si pero aunque conocía la ley la enseñaba pero él no entendía las cosas espirituales de Dios no las entendía y por eso cuando el Señor le habla del nuevo nacimiento la respuesta de Nicodemo es y como puede un hombre viejo el Señor nacer y como lo asocia como lo relaciona bueno será que es que es posible volver al vientre de su madre y nacer será que hay que volver este maestro este maestro me está hablando de un nuevo nacimiento de que hay que nacer de nuevo como será esto será que hay que volver al vientre de la madre para volver a nacer miren como el hombre natural materializa la palabra la materializa porque no la entiende y el Señor del nuevo lo reite le dice de cierto de cierto que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios gracias a Dios porque usted y yo podemos ver el reino de Dios con los ojos espirituales de Dios ya hemos entrado al reino de Dios porque el reino de Dios es este ya hemos entrado alabanzas al Señor Jesús ya hemos entrado al reino de Dios y por eso el Señor se lo reitera pero el lo asocia y le dice maestro y como puede hacerse este como porque el Señor le dice mira Nicodemo lo que es nacido de la carne se mira así es trocando pero lo que es nacido del Espíritu Espíritu ahora está maravillado y a lo mejor pensó uy que privilegio yo voy a volver a nacer pero él está hablando él estaba pensando en un nacimiento físico natural y el Señor que conoce los corazones y los pensamientos le dice no te maravilles de que te dije pues es necesario nacer de nuevo el viento sombra donde quieres y oye su sonido magnizables de donde vienen y a donde van sabes una cosa Nicodemo así es todo aquel que es nacido del Espíritu y creo que nosotros la iglesia hemos vivido esto los que hemos vivido esa experiencia los que hemos nacido de nuevo en el Señor aleluya sabemos que es el mejor nacimiento que hayamos tenido yo todavía lo recuerdo hermanos que era que nace 31 años que fui bautizado por la gracia del Señor Jesús y todavía recuerdo ese momento cuando nací de nuevo todavía recuerdo esa experiencia que yo viví ese día y créanme es una experiencia que a uno lo marca por el mes y por el día ¿cuántos hemos tenido esa experiencia de nuevo? ¡Gloria a Dios! Nacer de nuevo nacer del agua y del Espíritu alabanzas al Señor Jesús y el Señor le dice mira Nicodemo eres tu maestro en Israel y no sabes estas cosas si os he dicho cosas terrenales porque hermanos el Señor para hablarnos acerca de las cosas espirituales tomó muchos ejemplos de las cosas materiales si tomó muchos ejemplos él citó muchas parábolas para hablar acerca del reino de los cielos a ver si así le entendía por eso es que hermano esto es simple esto es sencillo gloria a Dios alabanzas al Señor Jesús alabanzas al Señor Jesús alabanzas gloria a Dios por eso le digo hermano nosotros tenemos el privilegio más grande que hay de tener y de haber recibido esta revelación tan grande porque esto es por revelación amén es por revelación recordemos lo que el apóstol Juan nos dice en el capítulo 5 verso 20 que nos dice y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a cuantos el Señor les ha dado entendimiento yo sé que a los amigos que están aquí en esta noche el Señor les está dando entendimiento les está abriendo el entendimiento para que entiendan las cosas espirituales de Dios aleluya al Señor Jesús nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero a su Hijo Jesucristo y luego dice este es el verdadero Dios y la vida eterna oiga Jesucristo es el verdadero Dios y la vida pero el que no entiende estas cosas para él estas cosas para el mundo estas cosas son locuras para otros siempre siempre verán a tres otros verán tres Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu y aunque usted les oye que unicidad y les hable la unicidad de Jesucristo no siempre seguirán viendo tres los cualistas seguirán viendo dos dos pero hay una iglesia que tiene la relación más grande de Jesucristo ¿cómo se llama esta iglesia? esta iglesia de su nombre la iglesia que tiene la relación es llamado que Dios uno uno habla con con personas muy estudiosas de la Biblia teólogos muy estudiosos y le sientan la Biblia a usted de paz a paz ¿sí? pero no entienden unicidad no entienden estas tardades alabanzas al Señor que se dio en cierta ocasión Jesús se reconcigó y se le dio la Biblia en el Espíritu se reconcigó y oró y dijo Padre te alabo te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y a quien se las ha revelado a estos pequeñitos por eso es que hermano no te va y para nada pequeña porque a nuestro Padre le plasió esto fue un designio de Él gloria a Dios por su gracia a nosotros hermano estamos aquí solo por la gracia de Dios como dice Pablo no corajuras para que nadie se gloríe pues es don de Dios es un don don invenecivo de Dios a Él le plasió revelarnos estas verdades gloriosas locura para el mundo claro usted lo critica en su trabajo ¿cierto que sí? o no lo critica en su trabajo es la universidad lo critica en el colegio lo critica su misma familia hagan mal de usted se dejó la mano del cerebro es lo que dice ¿verdad? te dejaste engañar te dejaste movar de esa gente allá pero que boba ahí está tan buena ¿cierto que sí? que maravilla gloria a Dios ¿cierto que sí hermanos? con Cristo estamos concretos y gracias con Cristo lo que tenemos todo aleluya con Él estamos bien aleluya vamos a escribir a los corintios en el capítulo 1 verso 18 dice porque la palabra de la cruz es locura esta palabra es locura es locura para el hombre natural estamos hablando del hombre natural ¿si? es locura para los que se pierden pero dice pero para los que se salvan ¿que dice? esto es a nosotros ¿es que? es poder de Dios para nosotros hermanos esta palabra este movimiento es poder de Dios por eso San Pablo era un hombre que a donde se paraba se paraba con esa seguridad con esa confianza de predicar este evangelio gloria a Dios porque él mismo lo dijo evangelio que en otros tiempos y en otras edades no se iba a conocer gloria a Dios pero este misterio que antes había estado oculto hermano en este tiempo y en estos tiempos Dios lo ha venido revelando a través de su Espíritu Santo porque lo único que él quiere es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad gloria a Dios por eso por eso Pablo lo dice con propiedad porque no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación vamos aquí somos salvos a todo aquel que cree al judío primeramente y también al judío porque el evangelio de justicia de Dios se revela perfecta la fe como está escrito más el justo por su perdigidad aleluya Señor y miren lo que nos dice en el verso 21 1.21 dice pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios dice el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría entonces dice agradó a Dios oiga salvando ustedes salvando a mí a través de la locura de la predicación del evangelio así que cuando usted le diga loco si estamos locos oye Pablo es para Dios verdad que sí no sé que la gente claro la gente lo critica a ver usted no se pintan no se maquillan usted es como viste usted está desperdiciando su vida su juventud usted por qué no se viste así 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 por qué no lo hacemos porque tenemos la mente de Dios esa es la razón la razón por la cual no nos pintamos las mujeres de nuestra iglesia no se maquilla no se pinta no se colocan sarsillos es por eso porque tenemos la mente de Cristo que posición está ante la que tenemos de la iglesia oye tenemos la mente de Cristo dígale que tiene al lado tenemos la mente de Cristo dígaselo dígaselo como que tenemos la mente de Cristo gloria a Dios por eso nos dice el apóstol agradó a Dios salvar a los creyentes por la predicación porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría porque ¿qué señal haces? ¿qué señal haces? vamos otra señal otra aquella buscando señales señales los griegos buscando la cuna de la sabiduría claro buscando la sabiduría pero mire lo que nos dice aquí la palabra del Señor pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente troquesaderos y para los que piden es que locura más para los llamados ¿cuántos aquí hemos sido llamados? así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios yo quiero que usted le rinda un aplauso a este pueblo de la sabiduría aleluya Cristo poder de Dios Cristo saludía de Dios aleluya aleluya gloria al Señor así que el hombre natural está materializando la palabra tenemos otro ejemplo hermanos y ese es el ejemplo de la mujer samaritana ese es el ejemplo que quiero citar para cerrar este primer punto la mujer samaritana la mujer samaritana capítulo 4 del evangelio según San Juan glorificado sea el nombre del Señor Jesús nos dice la palabra del Señor Jesús le pidió algo ella se molesta y le dice ¿cómo tú siendo un parón judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque entre judíos y samaritanos no se trataban entre sí había una enemistad pero que le responde el Señor verso 10 respondió Jesús que le dijo hermano esa palabra si conocieras que privilegio que ustedes lo tenemos que conocemos mira le dice si conocieras el don de Dios ¿cuánto lo conocemos si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber pero tú le pedías y él te daría algo amigo le está hablando de lo espiritual pero ella materializa no tienes con que sacarla o sea ella lo asoció al agua del pozo porque el hombre natural asocia las cosas espirituales con lo material y lo asocia así si entonces ella lo asoció así Señor no tienes con que sacarla yo si tengo pero tú no tienes si y a lo mejor la intención de ella era mojarle agua si pero mire ahora gloria al Señor le dice la mujer no tienes con que sacarla y el pozo es fondo ¿de dónde pues tienes el agua viva? y le le dice ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados? y escuche la respuesta del maestro respondió Jesús y le dijo cualquiera que debiere de esta agua la del pozo cualquiera cualquiera que bebiera esta agua del pozo volverá a tener sed mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás porque el agua que yo le daré será en él una fuente que exalte para vida eterna gloria a Dios cuando se hemos pedido de esa agua de la vida un aplauso para el Señor de la vida hemos pedido de la piel de la agua de la vida que es Cristo ella le está preguntando ¿acaso eres tú o yo? ella no sabía con quien estaba hablando y a un simple hombre un judío ahí siquiera hablamos con ellos y lo tuvo en poco y lo menospreció si y cuando le pide agua le dice no 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 te quiero dar agua porque tú sabes que no la damos gloria al Señor Jesús y ahora la mujer le pregunta le dice ¿acaso eres tú mayor? eres tú mayor que nuestro padre Jacob pero ya no sabía quien era ese que estaba alabanzas al Señor Jesús alabanzas al Señor Jesús ustedes y yo si sabemos quien es él ¿verdad que sí? gloria a Dios muchos lo vieron como un simple hombre ¿verdad que sí? lo vieron como un simple hombre y lo dejaron allí y lo tienen todavía como un simple hombre pero nosotros sabemos de que ese hombre que anduvo por las calles de Jerusalén y de toda Palestina ese hombre era Dios que se había manifestado en calle era Dios que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido entre esos perdidos estábamos tú y yo hermano para que Cristo sea el amo y el dueño de tu vida porque él es el amo de nuestra vida él es el dueño de nuestra vida la Biblia dice que él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo y el hombre natural en tinieblas no ve no entiende no percibe las cosas espirituales no las percibe pero gracias a Dios que usted le dio por su gracia y por su misericordia las podemos percibir glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo hablemos del hombre del hombre carnado el hombre carnal glorificado sea el Señor Jesús yo quiero que volvamos allá a primera de Corintios capítulo dos gloria a Dios dice la palabra del Señor capítulo tres capítulo tres verso uno dice la palabra del Señor de manera que yo hermanos no pude hablarlos como a espirituales sino como a qué sino como a carnales y ahora le dice como a niños en Cristo os di a beber leche y no viante porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía gloria a Dios según estos textos que hemos leído el hombre carnal es precisamente aquellos hermanos que están en la iglesia aún ya pero que espiritualmente espiritualmente son niños en el Señor hay un que dice que los mismos cuidados que hay que tener con un bebé recién nacido son los mismos cuidados que hay que tener con un hermano recién notizado porque es un bebé espiritualmente si con Dios pero lo triste de esto es que hay hermanos que aunque ya llevan ya sus sanitos en la iglesia no los han sabido aprovechar no los han sabido aprovechar porque aunque ya llevan su genvito y ya debieran de tener ya un conocimiento ya más amplio de lo que es la vida cristiana Dios no la tiene hay hermanos que se han quedado no sé como expresar esta palabra de Colombia lo decimos raquíticos o sea raquíticos alguien que no penecha que no crece si que no crece que no que no no ha logrado una maldez en la vida cristiana y hay hermanos muy niños en el señor aunque ya lleven años en la iglesia muy niños tanto niños en el conocimiento de la palabra de Dios niños en el comportamiento en su vida cristiana porque se comportan muchos se comportan aún como el mundo siendo ya bautizados estando ya en la iglesia por algunos años y se comportan como el mundo y precisamente esa problemática estaba allá en en Corina allá había una cantidad de problemáticas y había esa problemática y por eso el apóstol le está diciendo mire yo 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 quería hablar a ustedes y de darles vianda si amor quería darles lechita porque la lechita es para los niños para los tres para los que están empezando pero me tocó hablarles como a carnales y no como espirituales porque aún no 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 son capaces o sea no estaban en condiciones todavía de recibir ese alimento el alimento sólido porque el alimento sólido es para aquel que ha alcanzado madurez en el señor es una persona que sabe realmente en quien ha creído sabe quien es su Dios gloria a Dios tiene sus ojos como dice en la lectura de los hebreos puestos en el señor jesucristo alabanzas al señor jesús y hay hermanos que no no van aprovechando de verdad la vida cristiana en el señor y por eso están aquí los espirituales y todavía necesitan necesitan todavía que se les esté dando vez en vez como dice el escritor a los hebreos y quiero que miremos las palabras que el escritor a los hebreos nos dicen en el capítulo 5 verso 11 dice el escritor acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar no porque para el escritor fuera difícil de explicar no el escritor de este libro estaba en las condiciones para explicar para darles el alimento sólido pero hermano si el oyente no está en capacidad de recibir hay que hablarle otro idioma en otro lenguaje hay que hay que hablar hay que dar el elemento más más sonido más más sonido no más líquido en más blando si claro porque no va a entender no va a percibir si gloria al señor jesús por eso el escritor dice esto es difícil de explicar pero él dice pero por cuantos habéis hecho tardos es por eso porque os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros eso indica que ya era un grupo una iglesia que ya llevaba años en el señor debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado y se le gritó gloria a Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento solo y todo aquel que participa de la leche es que es inexperto en la palabra de justicia es un vino pero el alimento sólido es para quienes para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos oiga bien ejercitados en el discernimiento del bien del bien además lo que importante es que nosotros cuando curemos todos los días crecer en el conocimiento de la palabra dice que hay temas que el pastor dice no yo este tema todavía no puede enseñar ayer a veces pasa que no este tema todavía no se puede enseñar porque hay temas profundos en donde naces que si la iglesia no tiene un conocimiento amplio de dios no va a entender no va a convertir si pero el escrito lo dice pero es por cuantos habéis vuelto tardos para vivir o sea falta de voluntad falta de esfuerzo falta de espero y cuando uno procura hermano mandar el conocimiento de la palabra se constituye en un hombre carnal porque actúa y se deja llevar en muchas ocasiones por la carne en la iglesia hay creyentes carnales yo sé que todos estamos en la carne todavía pero hay creyentes que son carnales que se deben llevar y no me refiero tanto al sexo puesto sino hermano cuando se habla de canales por decir cuando hay contiendas entre los hermanos que eso era lo que había en corintio había contiendas habían disensiones porque el uno decía no hay razón de padre que privilegio que bautice padre padre y el otro decía pero a mí se bautizó cedras pedro mejor si se recibió las llaves del reino de los ciegos y a los muchos sacaban pechos cierto que si si a otros que a pueblos entonces miren la mal vez eso es carnalidad si y no es verdad que la iglesia no pasa por eso hay rivalidades entre los mismos clientes rivalidades si se habla mal del uno del otro si se busca se cuestiona si se señala al hermano se critica la administración esto aquello lo otro por falta de que hermano de conocimiento de la manera y ahí donde necesitamos madurez porque una persona madura en Dios es una bendición en la iglesia si una persona madura en el conocimiento de Dios es una bendición porque él conoce bien la vida cristiana en la manera porque él la vive es un hombre maduro es un hombre experto en la palabra porque precisamente el hombre espiritual voy a adelantarme al hombre espiritual el hombre espiritual lo que hace es eso el hombre espiritual es una persona realmente que está puestos para ayudar para edificar para que este edificio que es la iglesia del señor se vaya formando cada día más señor amén que en vez de sembrar cizalla no antes por el contrario él está enseñando la palabra él está formando él está corrigiendo todo eso pero cuanto no hay que antes se une cuando alguien está haciendo un comentario o una crítica se une a ese congelar en vez de corregir a esa persona en vez de formarlo y tomarlo aparte para que no hagan el favor porque la vida es que hemos de exhortar los muchos en vez de formarlo de aquel rato antes se une se une porque actúa carnalmente alabanza del señor jesús mientras que el hombre espiritual es un hombre con sentido de pertenencia le duele la iglesia le duele la obra del señor contribuye para el bien de la obra de dios la apoya en todo en lo espiritual en lo económico en todo pero aquel que es carnal no es antidesquista no diezma no ofrenda y está criticando está cuestionando el dinero que es para el curado que es para el pastor en fin porque es un hombre carnal carnal pero el espiritual sabe sabe que hay que darle a Dios lo que es de Dios al César lo que es del César el hombre espiritual es un hombre maduro que sabe que cuando da para la obra de Dios hermano Dios le abre las ventanas de los cielos en bendición hasta que sobre adufe es espiritual es espiritual no se deja llevar por la ambición a cuantos no hay quinto pocos pesos los colombian los dañan se dejan llevar se desvía o se van porque les gusta el vacilismo pues se van para otro lado para otra iglesia es que allí es mejor es que allí no exigen es que allí yo puedo ir como quiera vestir como quiera vivir pero el hombre espiritual es un hombre bien parado es un hombre que está ahí para ayudar la familia pastoral para apoyarlo pastor tú no estás solo estamos contigo porque hermanos que hay algo mucho que dispensará pastor no tiene problemas no tiene dificultad de la familia pastoral está bien porque aparentemente claro nos ponen bien y que hablamos con todo el mundo pero hermanos nadie sabe lo de nadie solamente Dios sabe porque tenemos que pasarlo los días solamente Dios sabe hermano realmente los momentos que a veces hay que llorar y Dios lo sabe no es fácil hermano nosotros yo lo digo yo lo digo por por este servidor y por mis compañeros para nosotros es un privilegio muy grande servirle a ser y casi servirle al pueblo del Señor a la iglesia porque le estamos sirviendo al Señor y a la iglesia a los santos pero hay momentos tan difíciles que a veces no quisieron no se y yo no sé aquí pero a veces en Colombia hermano y no es no y que a veces la carga del pastor cuando le entregan a un una iglesia yo le contaba a mi hermano que yo recibí una iglesia Dios me permitió estar en la iglesia 10 años y yo estaba muy contento allí muy amañada pero entonces ya me enviaron la carta y me dijo usted no puede estar ya más eso porque el reglamento no se lo permite porque allá en Colombia el mínimo para un pastor estar en la iglesia son 5 años y el máximo son 10 10 no se puede estar más de 10 y yo quería estar yo estaba genial y quería seguir y entonces me dijeron el hermano porque los directivos primero lo hacen conmigo ya llegó el momento ¿sí? y cuando ya han pasado llegan los 10 ya es el consistor el que le manda a usted la cartita ¿sí? le manda la cartita usted debe ser trasladado a otro lugar porque el reglamento de nuestra organización dice esto ¿sí? y bueno y yo recuerdo que cuando yo entregué la iglesia al Señor bueno yo la entregué y estuve sin iglesia 8 días 8 días sin iglesia ¿por qué estuve 8 días? porque yo entregué por decir un martes y al jueves empezaban la convención entonces ya esta semana la convención lo que llaman allá o aquí no sé la semana santa ¿sí? y pues se aprovechan para estar en convención ¿sí? entonces ya no había forma de entrar a mi me habían asignado la iglesia para la misma pero no la podían recibir hasta el otro martes porque no había directivo los directivos estaban en convención pero no vamos a estar ahí para que no fuera a posicionar entonces recuerdo que yo estuve sin iglesia y yo yo sin iglesia bueno lo que siente uno sin iglesia sí yo viví eso lo que siente uno sin iglesia y cuando me entregaron la iglesia al martes uy hermano cuando tú le entregan la biblia encima le entregaron a uno la iglesia uno siente una carga o sea le entregan a uno una carga y uno dice uy que responsabilidad la gente que responsabilidad tan grande la que uno recibe cuando le entregan la iglesia ¿por qué? porque eso indica que yo como pastor tengo que responder por esos 100 o 200 por los que me entreguen los 50 o los 20 yo tengo que responder responderle a Dios por esos 100 y responderle también a los directivos uy yo recuerdo que yo todo contento esos 8 días por eso y y cuando ya recibe la iglesia uno siente esa carga esa responsabilidad porque créanme hermanos es una carga que Dios le da que Dios da y por eso es que la responsabilidad que tenemos los pastores y como le estaba diciendo que en la iglesia hay creyentes espirituales y no le digo por los espirituales pero también hay creyentes carnales que se enfrentan hasta conmigo si se enfrentan y me toca uno realmente cuando me estas caritas no lo ven mal pero hay que pastorearlos hay que amarlos hay que ayudarlos hay que llorar con ellos y esa es la labor del pastor así que oren mucho por los pastores amen a sus pastores yo se que ustedes lo hacen pero amen a sus pastores amlos orenlos y uno a veces necesita que el amor y que el día también si señor así lleno porque es que todos nos cansamos el día se cansó todos nos cansamos no que los pastores no se cansan no se cansan eso hermanos vamos a estar de pie que ustedes tengan la bondad vamos a hablar hasta aquí yo quiero hablar con ustedes este pensamiento hermanos yo espero que este pensamiento que Dios nos ha dado no sea para la bendición nos sirva para formarnos en el Señor para cada día depender más de la mano poderosa del Señor yo creo que necesitamos todavía despojarnos de muchas cosas porque como dijo Pablo el viejo hombre todavía está viciando y por eso es que a veces se levanta ese hombre carnal si señor si lo dejamos levantar se levanta se levanta el hombre carnal pero ahí es donde usted y yo hermanos con el espíritu que Dios nos ha dado gloria a Dios debemos de llevar esta carne con nuestras pasiones con nuestros deseos con nuestros caprichos con nuestros besantos a Cristo y llevarle todo al Señor Jesucristo porque créanme solamente con Él somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó vamos a orar vamos a darle gracias al Señor por su palabra y si usted siente que Dios me habló yo le invito hermano en esta hora para que hable con el Señor dígale Señor yo quiero madurar más yo quiero crecer más en mi vida cristiana yo quiero ser una bendición en la iglesia hermano Dios nos salvó a usted con un propósito usted está en la iglesia con un propósito y Dios quiere cumplir ese propósito en usted pero usted tiene que permitírselo porque si usted no se lo permite no va a pasar nada porque Dios no obliga Dios no obliga así que estamos en las mejores manos yo le invito para el que vamos a orar levante sus manos vamos a invocar el nombre del Señor dejémonos pulir por este buen amparero que es el Señor Jesucristo que nos ama que desea lo mejor para nosotros porque Él desea lo mejor para ti y para mí aleluya y Dios quiere contar contigo porque Él te quiere usar yo no sé Dios para qué te tenga hermano pero yo estoy seguro de que Dios te tiene para cosas grandes yo estoy seguro de que aquí van a salir pastores esposas de pastores y Señor misioneros misioneros predicadores damas dorkas que prediquen aquí la palabra líderes jóvenes líderes de escuela dominicana Dios está contando contigo hermano y hermana pero tienes que dejar a un lado el yo el yo a un lado y tomar esta cruz y seguir Jesucristo glorioso te damos gracias te damos gracias a ti eres bueno Señor eres bueno eres bueno y hacedor de maravillas solo tú eres Dios yo te pido Señor que nos padres múdenos ayúdanos Señor a discernir el bien y el mal ayúdanos a ser maduros en el conocimiento de la palabra ayúdanos Señor Jesucristo a crecer en la fe a crecer en esta gracia a crecer en esta salvación tan grande tú sé tú sé que aquí en esta preciosa iglesia han de salir predicadores han de salir muchos evangelistas muchos ganadores de almas muchos visioneros muchos costones y los de la paz siguen a esta hora en el nombre poderoso que estén dispuestos alejando a todos para seguirte a ti Señor para servirte a ti para ir en busca de las almas Señor amén ahora tú como tú lo sabes hacer oh Señor gracias te da yo quiero ser Señor amante como el barro en manos del almarero rompe mi vida y hacer de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un paso nuevo yo quiero ser Señor amante como el barro en manos del alfarero rompe mi vida y hacer mi vida de nuevo yo quiero ser yo quiero ser yo quiero ser un paso un paso nuevo un paso que hermosa palabra que nos he escuchado yo creo que no debemos de dejar pasar por algo esta oportunidad preciosa que Dios nos ha hablado Dios nos ha hablado directamente al corazón en esta noche nos han hablado de tres tipos de personas sobre no sé cuál de ellas seamos tú o seamos tu sello pero hay una que quiere que seamos es la espiritual y yo no sé si usted desea que esta hora pasar desventar y decirle Señor tal vez usted está luchando con algún tipo de aquellas personas que nos han hablado o si usted es espiritual decirle Señor manténme firme que no vaya yo a titubear no vaya yo a vencuar no vaya yo a declinar porque el que crea está firme mide o si tal vez algo te está llamando la atención o te desvía de tu visión yo creo que aquí está Dios hoy va a hacer una obra un milagro precioso en nuestra vida oh yo creo que Dios puede hacer algo especial en esta hora desea usted pasar desventar para que abran tal su vida ante la presencia de Dios o para que oremos para usted para que Dios lo ayude Dios lo guíe para que Dios ponde su vida para que Dios vea esa forma para usarlo o para seguir usando como lo está haciendo hasta el día de hoy aquí está el alfalero aquí está el que puede quebrantar esa vida y hacerla de nuevo aquí está el que nos puede hacer unos utensilios para usos famosos para su presencia oh una palabra tan hermosa que hemos recibido el día de hoy yo creo que Dios puede ser algo especial en mi vida en esta hora vamos a orar en esta hora vamos a enfocar el nombre poderoso del Señor gracias a Dios por tener aquí con nosotros nuestro hermano pastor la cual voy a pedir en esta hora que por favor ole por cada de los hermanos que están aquí en el altar no lo van no 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 no